ya y hola que tal gente de youtube como les puedo decir soy nuevo en este en el youtube este es el nuevo canal este es el segundo vídeo que subo y va a ser de halo entonces hoy vamos a jugar batalla equipos grandes a ver este estamos esperando partida esperen en un momento por favor esto va a tardar mucho para no hacerlo para no hacerlo para no hacerlo tan largo el vídeo mejor vamos a ir a jugar campaña perdón si estoy un poco adelantado que me lo quiera pasar en legendaria y pues es lo que hay para no hacer tardar tanto el vídeo es ya va comenzó chicos no les he hablado mucho del juego el juego se va a caer a 4 es muy divertido solo es para la xbox que la tenga o la conozca si quiere ponga mi amigo me llamo luis pablo pro como pueden ver aquí resisten mucho más porque estamos hablando en legendaria bueno vamos a avanzar que no me puedo no tengo todo el día para quedarme ahí un paradote primero chicos dejen su like de que en su la chicos de en su ley para que luis pablo pueda pasarse este nivel esta misión por favor hablando ah por cierto si conocen una aplicación muy divertida que se llama like like que tiene que tener un corazoncito esta muy divertida se los recomiendo mucho y ahora si a seguir con el vídeo si quieren también puedo traer este juegos nuevos películas a ver si se como a ver si se puede o incluso de serie si me deja mi mamá este y ahora como pueden ver estamos enfrentando a el maio hay chicos dejen su like dejen el poder con su like tengo mas poder este este corran chicos corren 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 por tu vida luis bueno no por mi vida es un desierto asi que no se confunden listo suscríbanse denle la campanita voy a grabar videos casi todos los días y me ayudan si que meta ponemos mamá de likes 30 likes para seguir con esta para que siga subiendo videos chicos si dejaron su like gracias por apoyarme apoyen mucho esta campaña voy a estar grabando casi a diario ya les dije que puedo grabar a los juegos luego voy a hacer un directo aqui de mis juegos les voy a enseñar los juegos que tengo a ver fueron chicos aqui se tiene que ser muy rapido tiquis jaja ayuda chicos ahhh 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 que me dejan su like dejan su lado y activen la campanita que si no es obligatorio pero por favor activen la campanita ya esto suscribanse al canal lo mas importante suscribanse al canal Uy, uuuh ¿Cuánto llevo, hermano? Cinco minutos Este, chicos Por favor, dejen su like Pueden, vamos a intentar Pasarlo a la cocina No, no, no Esta cosa es que Me gusta Me gusta mi entalá Ah, perdón, chicos Me trae de serio porque me estaba atacando Ay, bien Ay, a ver Dejen su like, chicos Dejen su like ¿Cuánto llevo el miedo? Seis minutos Seis minutos Como pueden ver Ahí tenemos Nuestro caído jefe No, está muerto Pobrecita No, jefe maestro No, no No, no Me hagan Cuánto Ah, no Ya casi se acaba de ir, chicos A ver, pues A ver, pues Vamos a agarrar Una nucha Mientras que esta no nos vea Luis, llegase y se acaba ¿Cuánto tiempo lleva? Un Siete ¿Sí? 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 Mamá, ya me comés Dejen su like Para que pueda derrotar ese enemigo Es de la marca Nike Ah, lo visto Qué susto, chicos Qué susto me dio Qué susto me dio Chicos A ustedes no les dio Un miedo Dejen en los comentarios Si les dio miedo Si les gusta Bueno Si llegamos a la meta De treinta likes Muy poquito, la verdad Voy a seguir Llevando Más videos Es ocho Ocho Lleva Lleva ocho, Luis Perdón, chicos Tuvimos una transmisión Nos estaba hablando Google 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 nos estaba llamando Puede decirnos Cuánto tiempo llevaba el 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 video Este Ay, otro Enemigo Ay, qué susto Si quieren que suba Directos Bueno, un poco más adelante Voy a ir subiendo Varios directos Es nomás Porque como pueden ver Tengo postre Niño Soy un niño Soy un bebé Por cierto También vean el La de un amigo No, amigo no Me gusta su canal Se llama Miquel Crack Si quieren pasar a verlo Solo búsquenlo No, amigo no No, amigo no